¿Qué es el presidente de la República Dominicana? Desde las Naciones Unidas, ayer vimos hablar a varios presidentes, hay algunos que son noticias en todo el mundo, tienen ahí la libertad de exponer sobre sus preocupaciones, la mirada que tienen sobre el orden global y cómo están sucediendo las cosas en nuestro mundo de hoy. Hay que hacer notar que yo creo que entre las principales preocupaciones que se han manifestado de una u otra manera, incluso en una declaración que dio previamente, no en este escenario, pero dentro del contexto de esta asamblea, el presidente dominicano, es el tema de la guerra. La guerra en Gaza, lo que está pasando ahora en el Líbano, la guerra en Ucrania, o sea, que es una de las preocupaciones. Vi al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se expresó sobre esta guerra. En el caso de Petro decía, ¿cómo es posible, señores, que esto esté ocurriendo? Después, y dice, la voz que se escucha es la voz de los que tienen poder de atacar. También habló el presidente de Chile, Gabriel Boric, se habló en este sentido, y dice que se resiste a escoger entre jamás y el terrorismo, entre los terroristas, el terrorismo de jamás, y la violación de los derechos humanos de Israel, cuestionó seriamente a Israel por lo que está haciendo. Este mandatario ha llegado ahora justo con una diferencia de apenas del presidente dominicano, de apenas seis minutos la hora convenida. Yo me imagino, yo me imagino que el presidente dominicano entrará por lo menos unos minutos, estaba por las 11.30 de la mañana, pero se tardará por lo menos unos minutos, los mandatarios se están tardando entre 14, 12, 18 minutos hablando, 10, lo menos que duran. Entonces, ahora comenzaba con apenas siete minutos. Yo quiero recuperar, señor director, unas palabras, vamos a recuperar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y parte de los mandatarios, en lo que esperamos al presidente Abinader, vamos a ver que ustedes puedan tener acceso a esas palabras que decía Gustavo Petro, que va desde Colombia y que es un crítico del orden mundial, de la manera en que el mundo está organizado, y es un llamado urgente para la paz desde el escenario de las Naciones Unidas. Señoras y señores presidentes del mundo, en este recinto la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra, y en el fondo en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico, político, o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada, y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza. Aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. Es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, no nos escuchan las minorías poderosas. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan. Es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y congrega a la mayoría de sus representantes y delegados. No se escucha la voz de las Naciones y pedimos unir el esfuerzo humano en pos de la existencia. Aquí hablamos, pero no se nos escucha. Sin embargo, quizás ya no hablamos para que nos escuchen y dialoguemos con los presidentes del poder mundial, sino para que escuchen los pueblos del mundo. Hoy las cosas están peores que hace un año. Se han quemado 11 millones de hectáreas en la selva amazónica en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática. Los científicos dijeron que si se quemaba la selva de la Amazonas, llegábamos al punto de no retorno climático, donde las decisiones humanas para detener el colapso ya serán inocuas. Pues bien, la selva amazónica se está quemando. Las campanas ya doblan por todo el planeta, por ti, por nosotros, por la vida y la humanidad, como dijera Ernest Hemingway. Las campanas no solo doblan por ti, sino por toda la vida. La selva amazónica ha comenzado el fin. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20 mil niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales, que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin... Ahí está el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tiene un lenguaje bastante claro, va a los problemas que él entiende afronta la humanidad. Habla del tema medioambiental, de la quema del Amazonas, y también se refiere a Palestina, Ucrania, y a la posibilidad destructiva de ciertos países. No muy lejos de lo que dijo el presidente de Colombia, se sitúa el presidente de Chile, Gabriel Boric. Escuchamos un poquito y muy pendientes, porque en breve hablará en vivo el presidente dominicano, Luisa Binader. Ideas de inclusividad... ...que ocurren en una u otra parte del mundo. Se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo, o alguien del mismo color político, el que vulnera la carta de la ONU, se mira hacia el lado, o campea la ambigüedad. Desde Chile, nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Como presidente joven, latinoamericano, y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. Y es que la adolescente palestina asesinada en Gaza, el trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el niño ucraniano secuestrado por Rusia, el opositor silenciado en Nicaragua, o la mujer expulsada de la escuela en Afganistán solo por ser mujer, son, antes que todo, seres humanos. Y la voz de todas las naciones, sin importar su posición política, debe alzarse para defenderlos. Esa es la posición de principios, más allá de cualquier interés geopolítico, que defendemos desde Chile. Por eso, me niego a elegir entre el terrorismo de jamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbarias. Yo elijo la humanidad. Denunciamos la ocupación ilegal de los territorios palestinos y la negación de facto de la existencia de un Estado palestino independiente por parte del país ocupante. Desde Chile llamamos a un alto... Un llamado para la paz del presidente chileno ayer en su exposición, durante esta reunión de las Naciones Unidas. Pueden venir conmigo, nos vamos con las imágenes de apoyo. Ya comienzan a llamar. Se supone que en breve entra el presidente dominicano, Luis Abenader. De hecho, estamos en turno, señor director. Puedes poner las imágenes de apoyo de la versión en inglés de Naciones Unidas para luego pasar con la página directa de la presidencia de la República Dominicana. Entiendo que está entrando ya. Vamos a ir y vamos a ver. No, creo que tienen un turno en atraso. Efectivamente. Ponemos las imágenes de apoyo. Vean ustedes. Tenemos ese atraso. Se consideraba y justo terminaba las 11.30, que era cuando le tocaba al presidente dominicano. Pero hay un pequeño retraso. Entonces, va con retraso. Estaremos muy pendientes de cuando llegue ese momento. Voy a ir a la pausa en este momento. Y regreso de una vez. Buenos días a los que se integran a esta hora de la mañana. Esto lo estamos recibiendo en vivo desde Nueva York, la Asamblea de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.